Bien, buenos días. En la sesión de hoy vamos a ver el primer tema de la asignatura, Fundamentos y consideraciones básicas de la robótica. ¿Qué vamos a ver en este tema? Pues vamos a ver lo que marca el índice, vamos a ver los orígenes y la evolución de la robótica, vamos a dar una serie de definiciones de la robótica, vamos a relacionar la robótica y la automatización, lo importante, identificaremos la estructura morfológica de un robot, detallaremos las especificaciones básicas de un robot industrial, de catálogo, daremos unas clasificaciones, también importante, analizaremos y estudiamos las estructuras geométricas de los robots y luego ya acabaremos hablando un poquitín de las muñecas. Bien, pues vamos a comenzar, vamos a hablar del primer apartado, los orígenes y la evolución de la robótica. Bueno, pues ¿de dónde viene la palabra robótica? Según los autores, la palabra robótica viene de la palabra robota, escrita por el autor Carl Capet en el siglo pasado, en el XVII, en su obra Robsums, Universal Robots, en la cual, bajo esa palabra, se entendía que había, lo que hoy se entiende por un humanoide, que hacía las funciones de servidumbre hacia los humanos. Bien, pues, de ahí definen los autores el nacimiento de la palabra robótica. Existen muchos más detalles de los orígenes de esta palabra robótica, para lo cual remito a los alumnos a la biografía. Bien, para llegar a la robótica industrial, hemos pasado a lo largo del tiempo por muchas fases. Bueno, podemos irnos a siglos anteriores, pero vamos a empezar por el siglo XVII y XVIII, lo cual vamos a ver qué antecedentes tenemos. En aquellos momentos había ya dispositivos mecánicos que hacen lo que hoy se entiende como funciones que hacen los robots, pero eso sí, con tecnología ya obsoleta, que en aquellos tiempos era casi 100% mecánica. En concreto, en el siglo XVIII, Jax Bacanson diseña muñecas mecánicas del tamaño humano. Jaguar diseña un telar mecánico. Y ya en el siglo XIX, Christopher Spencer diseña un torno por lo amable. Bien, hay más reseñas históricas, pero vamos a destacar una de ellas, que no es de un robot en concreto, ni de algo que se aproxima a un robot, sino que aparece en el 1945, aparece el primer computador, gran computador, diseñado por Erkler y Magli. Como he dicho, no es un robot, como tal, sino que es un ordenador. ¿Por qué está muy vinculado al mundo de la robótica esta reseña? Porque un robot, el mundo de la robótica, es un mundo muy multidisciplinar y un robot como tal no hace nada sin un elemento de control. Y el elemento de control, generalmente en los robots industriales, son computadores específicos, de diseño específico. Y el nacimiento del primer computador, como fue el ENIAC, ha dado un gran impulso al mundo de la robótica industrial. El mundo de la robótica industrial, que podemos decir que aparece a medias del siglo pasado, el siglo XX, donde dos personales, DeVol y el Hemberger, impulsan el mundo de la robótica industrial. En 1950, DeVol desarrolla el primer manipulador capaz de realizar movimientos controlados entre dos puntos. Y en 1960, se introdujo un primer robot comercial en la empresa Planet Corporation. Ya DeVol, este mismo señor, vende las patentes, en ese mismo año 60, a Condec, la cual desarrolla por sí misma el primer robot Unimate en una firma, se denomina Unimatic Corporation, cuyo director es Josef Elgenberger. En 1962 fue cuando se instala el primer robot Unimate dentro de una línea de montaje de la General Motors. El sector de la automoción ha sido uno de los primeros sectores que han utilizado los robots en la realización de sus productos. En 1967, aquí tenemos otra reseña, General Edeltric, desarrolló un vehículo a cuatro patas. Y en 1968, se desarrolla uno de los primeros robots móviles por el Instituto de Investigación de Stanford. Destacar esta reseña a nivel industrial, en 1968, Kawasaki Heavy Industries obtuvo su licencia, una licencia Unimatum para fabricar sus propios robots industriales en el Japón. Japón ha sido también un país que ha impulsado mucho el mundo de la robótica. En concreto, tuvo un gran avance industrial con esa implantación de robots en gran parte de sus empresas. A nivel industrial, también en 1973, Cincinnati Milicom Corporation incorpora el robot T3 controlado por computador. En este caso, diseñado por Richard Hohn. En 1978, Unimatum realiza con las especificaciones de General Motors el primer robot Puma. Puma es una palabra muy utilizada en el mundo de la robótica y es un acrónimo que viene de Programable Universal Machine for Assembly. Es un robot o era un robot muy parecido a los que hoy en día tenemos en las industrias. Es un robot de tipo antropomórfico con 5 o 6 grados de libertad y en aquellos tiempos era accionado por servomotores y controlado por micropodestades de aquellos tiempos. En 1979, también en la universidad de Yamanashi diseña la primera diseña el robot con estructura tipo SCARA. SCARA es otro acrónimo muy utilizado a nivel de la robótica y es una estructura cuyo acrónimo es Selective Complex Arm for Robotic Assembly. Realmente se utiliza en superficies planas para labores de montaje altas velocidades y aceleraciones. Bien, la robótica moderna ha ido dando sus pasos y generalmente podemos decir que la robótica ha ido avanzando en los últimos años con la incorporación de sensores externos, cámaras de visión, rayos láser, infrarrojos, etcétera para captar información, para que el robot capte información y realice las tareas en función de esa información. La robótica también ha dado otros pasos y ha avanzado en el mundo moderno, sobre todo en la interacción, en la interacción entre varios robots, interactuando uno con otro o varios entre sí para realizar una determinada aplicación. Y también de la robótica han aparecido otras variantes de la robótica como son la robótica móvil, el desarrollo de androides, son ramas que van evolucionando poco a poco. Bien, vamos a avanzar, vamos a hablar de las definiciones de robótica. ¿Qué se entiende por robot? Vamos a dar una primera definición sencilla. El robot es un dispositivo mecánico que puede ser programado para desarrollar tareas de manipulación o movimiento mediante control automático. Por lo tanto, dispositivo mecánico con capacidad de programación, realiza tareas con un control automático. ¿Qué se entiende por un robot industrial? Pues bueno, la asociación para las industrias de la robótica define el robot industrial como manipulador, reprogramable y multifuncional, diseñado para desplazar materiales, objetos, herramientas o dispositivos especiales mediante movimientos programados, variables, para la ejecución de diversidad de tareas. Bien, ahí he destacado las palabras importantes en la definición manipulador, reprogramabilidad, multifuncional, movimientos programados y ejecución de diversas tareas. ¿Qué se entiende por manipulador? Palabra que ha aparecido en la definición anterior. Pues manipulador desde el punto de vista mecánico es un mecanismo generalmente constituido por un conjunto de ejes o segmentos unidos o desplazados unos con respecto a otros con el propósito de recoger y mover objetos generalmente según varios grados de libertad. Y este manipulador puede ser controlado remotamente o por un operador humano o también por un computador. Un manipulador generalmente en un robot es una cadena abierta, es un conjunto de segmentos unidos entre sí y por articulaciones bajo una cadena cinemática abierta. Bien, ¿qué se entiende por robot pick and place? Coger y colocar. Generalmente un robot pick and place es un robot sencillo que suele disponer de dos o tres grados de libertad solamente permitiendo desplazar objetos de un lugar a otro mediante movimientos programados punto a punto. Es decir, no se requiere un control de trayectorias o si lo existe es más bien sencillo. Generalmente son robots que no tienen por qué ser accionadas por motores pueden ser incluso accionadas por cilindros neumáticos e hidráulicos. Aquí tenemos la definición de androide y de robot móvil. Un androide no es más que un robot con apariencia física similar a la de un ser humano y un robot móvil no es más que un robot montado sobre una plataforma móvil. Bien, vamos a avanzar ahora viendo la relación que existe entre la robótica y la automatización. Son dos tecnologías muy relacionadas entre sí de hecho la robótica no es más que un paso tecnológico más dentro de la automatización. ¿Qué se entiende por automatización? Automatización ya hemos visto alguna definición y aquí tenemos otra más. No es más que una tecnología relacionada con el empleo de sistemas mecánicos electrónicos y basados en computadoras para la operación y control de la producción líneas de transferencia máquinas de mecanizado máquinas de control numérico y robots. Por lo tanto ya vemos que aparece la palabra robots dentro de la definición de automatización. Bien, para entender mejor la relación que existe entre la automatización y la robótica vamos a ver cómo ha ido evolucionando la automatización a lo largo del tiempo. La automatización a lo largo del tiempo ha ido evolucionando según una serie de parámetros que van a ser el número de productos que se diseñan y se producen el nivel de producción y el tipo de maquinaria utilizada en esa producción. En los orígenes de la automatización podíamos hablar de una automatización fija en la cual se realizaba una producción muy elevada de productos idénticos o semejantes o un único producto. Es decir, se realizaba una una producción muy alta de ese producto y la maquinaria o equipos para realizar esa producción son diseños específicos con un alto nivel de eficiencia pero eso sí solo son capaces de producir ese producto es decir, no hay flexibilidad para poder cambiar el producto o hay un bajo índice de flexibilidad para cambiar el producto. Vamos a poner como ejemplo el sector de la automoción. En los orígenes SEAT fabricó un único modelo un 600 SEAT 600. Bueno, pues en aquellos momentos la automatización fija permitió fabricar el 600 como producto único realizando una alta producción de ese único modelo y eso sí se diseñó una tecnología para muy específica para fabricar ese modelo único de 600. la demanda del mercado la demanda o el propio mercado demandó nuevos modelos de productos por lo cual evoluciona la automatización a lo que se entiende como una automatización programable. Ya no solo se realiza un producto se van a realizar varios productos se van a realizar varios productos en esa automatización programable con bajos volúmenes de producción es decir cada producto se va a fabricar con bajos volúmenes y por lotes podemos ver que las tasas de producción van a ser mucho menores que en la automatización fija y el equipamiento eso sí ahora necesario para desarrollar esos distintos productos va a necesitar adaptarse a esas variaciones del producto es decir vamos a poder tener algo de capacidad de reprogramación de esa tecnología o de ese equipamiento para cambiar de una de un producto a otro en el mundo del ejemplo de la automatización podemos pensar que vamos a que ya no se fabrica un único producto se fabrica un modelo de 600 no uno perdón se fabrican varios modelos de 600 con distintas con distintas motorizaciones o con distintos acabados por lo tanto ya vamos incorporando en la misma en la misma equipamiento la capacidad de reprogramar para cambiar de un modelo con un equipamiento a otro modelo con otro equipamiento bien pero ya la propia demanda el propio mercado nos sigue demandando más nos demanda mucho más con la automatización flexible en la cual se va a caracterizar que ante todo se va a realizar una planificación muy detallada de todos los productos y piezas necesarios para fabricar una gama de productos en concreto necesitaremos distintas motorizaciones distintos equipamientos distintos acabados para fabricar no uno sino varios incluso modelos de coches eso requiere una gran planificación y hay que detallar y especificar todo el equipamiento necesario para para producir esas piezas para ensamblar todas esas piezas no cabe duda que la producción continua de todas esas piezas va a ser va a ser va a ser elevada las tasas de producción lógicamente no van a ser tan altas como la automatización fija pero sí que van a ser superiores a la automatización programable el hecho de incorporar esas tecnologías con mayor con mayor reprogramabilidad van a aumentar esas tasas de producción y los robots van a decir mucho en el aumento de esas tasas de producción y eso sí va a haber una gran flexibilidad para tratar con un rango limitado de variaciones en el diseño del producto es decir vamos a ser capaces de diseñar múltiples productos simultáneamente bajo demanda múltiples coches incluso múltiples variantes de esos coches bajo demanda con distintos acabados distintas motorizaciones etcétera bien como he dicho antes la robótica es una pieza importante dentro de la automatización flexible bien vamos a seguir hablando ahora de del siguiente apartado que va a ser la morfología del robot bueno este es un apartado importante ya hemos definido un robot hemos definido un robot como una como una cadena cinemática es una estructura de varias articulaciones poliarticulada formada por eslabones o ejes unidos entre sí por las articulaciones o los pares cinemáticos esa es la definición del robot estructura poliarticulada generalmente cadena cinemática abierta formada por eslabones o ejes adyacentes y unidos entre sí por articulaciones o pares cinemáticos en el mundo de la robótica las palabras a utilizar son realmente eslabones o pares perdón eslabones y articulaciones mientras que en la mecánica se habla más de ejes y pares cinemáticos ¿cuál es la función de un robot? la función del robot es situar ojo importante situar significa posicionar y orientar por lo tanto la función de un robot va a ser situar objetos en el espacio situar un motor dentro del chasis situar un soldador para realizar una determinada soldadura a lo largo a lo largo de una determinada pieza etcétera bien por lo tanto importante repito es identificar las palabras eslabones y articulaciones lógicamente la función del robot situar que significa posicionar y orientar bien ¿cuáles son los tipos de articulaciones que tenemos en los robots? los tipos de articulaciones que tenemos en los robots pueden ser articulaciones simples aquellas que tienen único grado de libertad se gira se giran o se trasladan dos elementos uno con respecto a otro por ejemplo mi codo es una articulación que gira un número de grados y que une entre sí el brazo con mi antebrazo por lo tanto mi codo es una articulación humana y mis dos eslabones son el brazo y antebrazo eslabones adyacentes entre sí unidos por esa articulación codo en concreto las articulaciones se pueden clasificar de forma genérica según el movimiento que realizan entre los dos eslabones que unen si la articulación es traslacional se dice que va a realizar un desplazamiento lineal entre los dos eslabones que une y si la articulación es rotacional el movimiento que va a realizar entre los dos eslabones que une va a ser un movimiento angular o un desplazamiento angular bien dentro de las articulaciones traslacionales subclasificaremos estas en telescópicas cuando los ejes que producen el movimiento están alineados entre sí o transversales cuando los ejes en este caso son perpendiculares entre sí y la misma el mismo criterio seguimos en las articulaciones rotacionales articulaciones alineadas o tipo pivote cuando los ejes que producen el movimiento están alineados entre sí y articulaciones transversales o bisagra cuando los ejes son perpendiculares entre sí bien ahí tenemos la clasificación genérica y ahora vamos a centrarnos en la estructura en la estructura morfológica generalmente cuando se habla de un robot diremos que dicho robot está constituido por un brazo y una muñeca generalmente el brazo está constituido por los primeros eslabones y primeras articulaciones y la función prioritaria es posicionar el elemento efector terminal la garra como se ve en la figura repito el brazo está constituido generalmente por los primeros eslabones y articulaciones suelen ser tres eslabones con articulaciones cuya función prioritariamente es posicionar lógicamente algo orientarán pero prioritariamente posicionarán el efector terminal mientras que la muñeca podemos pensar que su función es justamente la de orientar es decir la muñeca van a ser o van a estar constituidas por los últimos eslabones y articulaciones del robot y su función prioritaria es orientar el efector terminal el efector terminal es el elemento que realiza la tarea en la aplicación bien me da igual que sea recoger un objeto como puede ser a través de una garra o una ventosa con succión bien un soldador que realiza labores de soldadura bien sea un elemento un elemento de vaporización de pintura etcétera bien pues esos son los tres elementos que constituyen un robot brazo primeros grados de libertad muñeca últimos grados de libertad efector terminal y otra cosa importante si nos comparamos con nuestro si comparamos un robot industrial con nuestro cuerpo podemos ver la semejanza aquí tenemos nuestro codo perdón nuestro tronco nuestro antebrazo y brazo y tenemos lo que se entiende la muñeca y tenemos el tronco giramos en torno al tronco giramos en el hombro giramos en el codo y luego giramos la muñeca la muñeca tiene tres grados de libertad es una muñeca compuesta y luego tenemos otros tres grados de libertad girando en el tronco en el hombro y en el lozo lógicamente nuestro nuestro cuerpo humano tiene mucha más capacidad de movimiento en estas articulaciones en todas las articulaciones que un robot industrial podemos realizar muchos más movimientos que los que tiene un robot industrial otro aspecto a destacar es que cuando como hemos visto un robot su función siempre es situar algo situar algo en este caso situar su factor terminal en una posición y con una orientación dada bien para ello necesitaremos siempre de un sistema de referencia un sistema de referencia ortonormal un tríedor ortonormal constituido por sus ejes x su n y su n z su n y caracterizado por una base ortonormal una base ortonormal que es una base unitaria y con vectores perpendiculares entre sí los tres vectores perpendiculares entre sí y unitarios asociados a la garra siempre se referencian con las letras NSA a viene de la palabra approach es decir perpendicular al movimiento aproximación al cual se al objeto al cual se dirige slide viene de slide de deslizamientos s viene de slide de deslizamiento de deslizamientos de dedos de garra y n viene de normal perpendicular o normal a los otros dos vectores unitarios a y s bien pues estos tres vectores unitarios están asociados al trihedro al sistema referencia último colocado en el efector terminal sistema referencia último que se suele denominar x sub n y sub n z sub n generalmente si solo hay 6 pues será el sexto y luego también es verdad que tendremos siempre un sistema de referencia en la base del robot el sistema de referencia en la base del robot en este caso es un sistema de referencia estático universal y respecto a este sistema de referencia que siempre se suele denominar x 0 y 0 z 0 es respecto al cual se referencia el movimiento de todos los elementos del robot de todos los eslabones del robot de todas las articulaciones y en concreto también del efector terminal por lo tanto vamos a posicionar y orientar el sistema de referencia de la garra del robot respecto al sistema de referencia universal x 0 y 0 z 0 y 0 por lo tanto por lo tanto de 통 Gracias.